Arrancaron el grupo del primer evento, salida muy equilibrada rápidamente, Mendes toma el comando de la carrera, viene atacando para el segundo Party Prince, Party Prince y Mendes se van a pelear por la primera posición a tres cuerpos, a la expectativa en el tercero se coloca Soy del Castillo, en el cuarto amigo Jorge, en el quinto Ion Yaguari, en el sexto King Guerrero, en el penúltimo lugar Chris Paul, se queda Mr. Slap en el último lugar, del primero al último, y aproximadamente diez cuerpos rompen el primer cuarto de milla, 22 segundos y dos quintos, el comando lo tiene Party Prince, Party Prince, está al frente Soy del Castillo, pasa al segundo, Mendes queda en el tercero, ingresan Ingle, emocionante recta, domina Party Prince, ataca Soy del Castillo, el debutante Soy del Castillo en busca de Party Prince, Party Prince se carga un poquito, el jinete de Soy del Castillo busca afuera, domina Party Prince, en el segundo Soy del Castillo, aquí en los últimos 150, para el tercero amigo Jorge, domina Party Prince, la primera del programa con Jaime Lugo, en el segundo Soy del Castillo, ganó Party Prince, el primer evento, en el segundo Soy del Castillo, en el tercero Chris Paul, en el cuarto Mr. Slap, en el quinto amigo Jorge, luego King Guerrero, en el penúltimo Mendes, el último lugar para Ion Yaguari, la victoria para Party Prince, en la primera del programa, hay observación en la carrera, hay observación, no voten sus boletos, gana Party Prince, el pupilo de Germán Rojas con Jaime Lugo, crianza de Laras, Luisiana, ahí están los parciales, 22 con 47, la media milla en 45, 4 quintos, el tiempo global, discreto, 67 segundos, 1 quinto, los comentarios profesionales, con Manu Rodríguez, bueno se cargó un poco,